Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Un, dos, tres Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Levanta tus manos y dilo Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Es eterna Señor eres fiel y tu misericordia es eterna